El jefe de la Dirección Territorial ICAP, Coronel Gulfreo González Saavedra, dio a conocer los logros que viene obteniendo la policía en la lucha contra la delincuencia. Hemos también repotenciado las unidades con el personal que ha agresado el mes pasado de la escuela. Hemos repotenciado lo que es seguridad ciudadana de INAFCA, enviando 10 efectivos. A Chincha se le han incrementado 15 efectivos, de igual forma a Pisco y las unidades más importantes. Estamos en franco proceso de incentivar a nuestro personal, darle mayor responsabilidad. El personal está asumiendo una actitud proactiva con la lucha contra la delincuencia. Y también agradecer a ustedes, a los medios de prensa, dar a conocer estos logros de la policía en bien de la sociedad iqueña. Nosotros estamos, como vuelvo a repetir, en un vínculo directo entre la prensa y la policía nacional, de tal forma que esto está permitiendo que las personas iqueñas conozcan mediante los artículos periodísticos de la prensa hablada y escrita, los logros de la policía, y eso crea tranquilidad. Nosotros tenemos una escuela de formación policial en INAFCA, que es la Escuela Técnico Superior José de Santiago, a cargo del Coronel de la Piedra. Es un oficial que está trabajando fuertemente para lograr que la escuela tenga mayor capacidad de albergar alumnos de la policía. Es una gestión muy buena de coronel. Estamos en ese proceso. Mientras tanto, tenemos personal, por ejemplo, administrativo, que está saliendo a las calles de INAFCA a hacer sus patrullajes. Vemos que en la calle San Martín, en la plaza de armas, en las zonas céntricas, hay policías vestidos con sus repetidos uniformes, dando la tranquilidad. La presencia policial es importante porque es disuasiva. Aparte, hay un trabajo muy fuerte de investigación criminal, a cargo del comando Escobar y de Mayor Calero, que está rindiendo su fruto. Tenemos ya la delincuencia, en realidad, controlada. La delincuencia, en INAFCA, ha encontrado la piedra de sus zapatos, que es de los policías que están trabajando con ustedes. ¿Pero qué falta para lograr al 100%? No, definitivamente, lo ideal, el 100% de seguridad ciudadana nunca se va a lograr. De tal forma que siempre, de repente, serán casos aislados de hechos delincuosos, pero siempre la policía, como vuelvo a repetir, tiene un control de la delincuencia. Tiene una reacción inmediata. Tenemos un bloqueo de vías. Cuando hay asalto, bloqueamos la entrada, las salidas al sur, bloqueamos los puentes de la ciudad. De tal forma que se está permitiendo las capturas importantes. Tenemos gente del SWAT, que está haciendo un trabajo muy bueno, reconocido. Tenemos gente, como vuelvo a repetir, de doble asignación. Efectivo de...